Bien, estamos con Luis Valdivieso, presidente de la asociación de AFP. Vamos a hablar sobre la reforma de las AFP y unas pequeñas declaraciones sobre la economía del conocimiento. Luis, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. La primera pregunta que te quisiera hacer tiene que ver con el sistema este de subastas. Desde donde yo lo entiendo, la decisión de paralizar la libertad de las AFP es de poder conseguir a más personas que contribuyan y de brindar servicios, etc. De la noche a la mañana se las han paralizado y les han dicho, señores, ustedes solo pueden de ahora en adelante recibir en base a subastas que nosotros vamos a hacer. Y eso, como yo lo entiendo, es como que más o menos a los bodegueros del Perú el día de hoy se les diga, bueno, ustedes ya no pueden vender más botellas de gaseosas y bebidas de las que han vendido ayer. De ahora en adelante nosotros vamos a subastar las botellas y las gaseosas y la bodega que el mejor servicio brinde es la que va a poder vender este remanente de botellas. Eso, por lo menos en mi concepción, atenta abiertamente contra el libre mercado. Quisiera saber primero cuál es tu opinión del marco general y luego saber si ustedes piensan que esto es constitucional o no. Bueno, el marco definitivamente no es consistente con una economía de libre mercado. Surge de la presunción de que hay un oligopolio y que una de las formas de romper el oligopolio es dando un monopolio a un solo jugador en el mercado. Mi argumento siempre fue, si usted considera y tiene las pruebas de que hay un oligopolio, la solución económica es fijar el precio. Entonces, en una condición oligopólica, uno rompe el oligopolio fijando el precio y esa es la intervención del Estado que se justifica. No, no, yo puedo que te interrumpa, ¿no se podría abrir el mercado también? ¿Hacer más fácil el ingreso para que no sean 4, 9, 20? La solución de mercado es exactamente mejorar la competencia y la posición de la asociación durante todo el periodo de discusión, el poco periodo de discusión que hubo, fue la competencia se debe dar por el lado de la rentabilidad y no por el lado de la comisión. Porque un punto más de rentabilidad más que compensa una reducción del 50% en la comisión. O sea, vamos a comenzar por ahí. En segundo lugar, la asociación hizo una propuesta integral de la reforma del sistema previsional, que incluía desde mirar el sector público que tiene cautivos, diríamos, millones de personas, y muchas de ellas no van a recibir pensión. Segundo, mirábamos al asunto de la cobertura, cómo mejorar la cobertura para que la gente comience a ahorrar más. Tercero, mirábamos a la eficiencia, cómo reducir los costos. Después mirábamos a la importancia de reducir la informalidad para que la gente pudiera entrar al sistema formal. Después mirábamos a la reforma del mercado de capitales para que se pudiera invertir mejor y ganar más. Y una vez que tuviéramos todos esos elementos en una secuencia organizada, poder comenzar, diríamos, a dejar que el sistema solo genere una mayor competencia. Entonces, pues se pensó de que como había la misma rentabilidad y como todo el mundo, todas las AFP no convencían mucho por rentabilidad, el problema es el costo de administración viene por el lado del marketing. Entonces, viene esta propuesta a la chilena, pero se introduce el concepto de una comisión mixta. Entonces, para comenzar, la subasta en Chile no tuvo resultados. No, eso se sabía antes. La subasta en Chile solamente le bajó la comisión a los que entraron a la que ganó la subasta. Que es lógico, porque no entran con costo fijo. Y los otros no bajaron, por un buen tiempo. Después bajaron de la segunda subasta, bajaron un poco más, pero en promedio el sistema chileno no bajó más que 0.1%. Ahora, te quisiera hacer preguntas como economista, porque el presidente de la superintendencia, Nesquilovsky, es una persona que tiene un doctorado en economía, no es una persona que no tiene profesión en esto. Y cualquier persona que ha leído un poco de teoría económica reciente, sabe que, uno, los oligopolios no necesariamente acarrean precios oligopólicos o monopólicos, como lo quieran llamar, y dos, hay diversas industrias en las cuales los oligopolios son buenos para la economía porque generan un mayor incentivo a la creación de nuevos productos, y entonces hacen todo un sistema virtuoso de incentivos a la innovación. ¿Por qué eso tampoco no se tomó en cuenta? Bueno, lo que pasa es que lo que se miró fue el rendimiento, o sea, lo que se llamó el comportamiento manada de las AFPs. ¿Y cómo se construyó el comportamiento manada? Fue porque no se diferencian en sus rentabilidades. ¿Por qué no se diferencian en las rentabilidades? Esa es la primera pregunta que yo hice. Entonces, ¿por qué no se diferencian por el régimen de inversiones? Hay lo que se llama la rentabilidad mínima. ¿Qué significa? A cada AFP, por cada sol que recibe de los afiliados, tiene que poner un centavo de su dinero para proteger la rentabilidad mínima. Si se desvía del promedio de la rentabilidad del sistema, le cae una multa y sale de ese fondo. Hoy día, ese fondo son mil millones de soles de las AFPs de su dinero que están encajados, listos para que, si se desvían de la rentabilidad promedio, te cae una multa. O vos tienes que compensar, y tienes que compensar esa rentabilidad y subirla. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere moverse. No, pero además, nadie puede prever que ocurra un Lehman Brothers mañana con Grecia o con lo que sea, con lo cual se tumba la rentabilidad. Claro, pero lo que va a pasar es que todo se va a quedar al mismo tiempo y nadie se va a diferenciar. Entonces, un poco, lo que nosotros propusimos es, discutamos primero el régimen de inversiones. Al mismo tiempo, discutamos cómo reducir los costos y dejemos ver la mejor forma de transferir esas ganancias en eficiencia en la forma de comisiones. El óptimo del sistema hubiera sido generar una mayor rentabilidad, para lo cual necesitas no solamente un régimen más flexible, sino más oportunidades de inversión, y voy a regresar a ese tema. Segundo, necesitas un buen manejo del riesgo, para lo cual necesitas instrumentos sofisticados, tercero, necesitas reducir los costos, lo cual se está haciendo mucho esfuerzo, en centralizar operaciones que sean centralizables. Y después lo que tienes que pensar es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de que eso se convierta en beneficios para el afiliado? ¿Cómo se genera la competencia? Bueno, el afiliado no se va a mover porque te cambias la comisión un poquito más o un poquito menos. Se va a mover porque tú estás ahorrando tu dinero en tu propia cuenta, y ese dinero tú quieres que rinda lo máximo porque es lo que te va a pagar tu pensión cuando termines de trabajar. Entonces, deja primero, pon primero el caballo y después la carreta. Acá se puso primero la carreta y después el caballo. De acuerdo, ya está hecho. Y una carreta que está rota, además. Ya está hecho. Tenemos que trabajar con eso. Entonces, me da mucho gusto informarte que la superintendencia y el Ministerio de Finanzas están conversando cómo mejorar el régimen de inversiones a fin de poder justamente generar esa competencia por el lado de las inversiones y no por el lado del marketing, por el lado de la comercialización de su producto. Pero con este sistema de subastas eso va a ser imposible porque ningún AFP tiene ningún incentivo para invertir en mejores servicios si es que al final de cuentas una vez cada dos años va a venir una persona que no va a tener costos fijos va a poder poner un costo bajo y se va a llevar el paquete. Claro, pero lo que dice la ley como mecanismo de salida es que tú te puedes salir del monopolio siempre y cuando la rentabilidad neta sea, diríamos, esté por debajo de otras. O sea, sea la más baja del sistema y tú te vas. O que quiebre. Una de las dos alternativas que deja la ley. Bueno, esperemos que no quiebre. Pero esperemos que tenga una buena rentabilidad neta. La rentabilidad neta es lo que rinde tus ahorros menos lo que te cuesta la administración. Entonces, perfecto. Si va a haber eso, pero hay que medirla. Bueno, todavía tenemos que llegar a esa medición. Entonces, eso está en trabajo. En proceso. En proceso. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir conversando con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs. Regresamos. Conzabank. Descúbrelo. Bien, regresamos con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs. Estamos hablando sobre la reforma y los costos que estamos hoy día asumiendo por esta reforma inadecuada, al menos en mi opinión. Luis, te quiero hacer una pregunta. Básicamente hay tres variables que están determinando el modelo de las AFPs. Uno tiene que ver con los costos que asumen las personas de estar en una AFP, que es básicamente la comisión, que es el costo de administración. Otro tiene que ver con la rentabilidad. Y otro tiene que ver con el riesgo. A mí lo que me preocupa es que la SBS, en lugar de ir a mirar rentabilidad y riesgo, que es lo que le importa a un afiliado, en mi caso por lo menos, ¿por qué se ha ido al tema del costo que finalmente al que le impacta es al empresario? O sea, yo veo acá una posición más anti-empresa, anti-mercado, anti-capitalista, que una visión de preocupación por los fondos de los afiliados. Bueno, en realidad la preocupación por los afiliados debería incluir todos esos elementos. O sea, el sistema debe darle al afiliado la mejor rentabilidad con el mínimo riesgo y al más bajo costo de administración. Es el cielo, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que debemos buscar. Ahora, se enfocó en el costo porque es lo más popular, aparentemente. Es lo que pasó en Chile. En Chile la discusión, la reforma comenzó con el costo de administración. Pero hubo una comisión que duró dos años de discusión con expertos internacionales, liderada por un senador del Partido Socialista, que llegó a la conclusión de que no era necesario ver solamente los costos de administración porque la gente no se movía de una empresa a otra por los costos de administración, porque hay otros tipos de lealtades, porque conoces a la gente porque se trataron bien por la calidad del servicio, por mil razones. Entonces, yo creo que lo importante es qué ha hecho la reforma por tocar estos temas. El énfasis ha estado en el costo. ¿Se ha hecho algo sobre inversión? Sí se ha hecho algo sobre inversión. No hay que tampoco decir que todo lo que se ha hecho está mal. Por ejemplo, se ha permitido que hayan alternativos, o sea, inversiones en productos que no son los tradicionales. Entonces, eso permite diversificar y manejar mejor el riesgo. O sea, los derivados y todos estos mecanismos sofisticados que mucha gente cree que son, diríamos, juegos de azar, pero no. O sea, son mecanismos que se usan para mitigar el riesgo. Entonces, sí, la ley tiene elementos de eso, pocos, pero los tiene. Pero el régimen de inversiones, que es la autorización de transacción por transacción por parte de la superintendencia, eso es lo que se tiene que flexibilizar. No puede ser posible que después de 20 años de operaciones, técnicos especializados en inversiones tengan que pedir permiso para comprar un bono triple A, pues, cada vez que van a comprar un bono, una nueva emisión, del mismo emisor que compraron 10 veces. O sea, no puede ser. Y a veces se pierden oportunidades. Entonces, eso tiene que agilizarse. O sea, que se tiene que mover de un mecanismo que te regula en cada operación a un mecanismo que te dicen, mira, tú puedes comprar esta clase de activos, estos bonos, siempre y cuando no te excedan este límite. Porque este es el límite que yo considero prudencial. Eso es lo que se llama administración por clase de activos. Pero incluso el límite tiene sentido. ¿Por qué un peruano no puede decir, por ejemplo, una persona que ha aportado, dentro de 20 años, habrá aportado, por ejemplo, 40 años un FP y decide retirarse y dice, mira, yo no quiero tener ningún riesgo, ningún problema. Yo quiero invertir mi fondo de pensión de oro en adelante en un país libre de riesgo, Suiza. ¿Por qué no podemos tener la libertad de hacer eso? ¿Por qué no le podemos decir a nuestra FP, póngame en riesgo cero? ¿Por qué tenemos un límite de 50% hoy, que hoy día todavía es 34, en un mundo que es tan volátil, tan dinámico, y que hay regiones donde hay tantos riesgos, ¿no? Recordemos el propio Sede Chávez, ¿no? ¿Dónde vivimos? Bueno, la premisa, diríamos, es de que si tú aumentas el límite de la inversión en el exterior, las AFP se van a llevar los ahorros de los peruanos y lo van a invertir en lugares riesgosos, como si no hubiera supervisión o como si no hubiera manejo. Bueno, la apertura del límite del exterior, el aumento, sirve no solamente para tener mejores oportunidades, sino además para manejar mejor el riesgo. No es posible que te limiten a un mercado como el peruano, que es relativamente pequeño, poco líquido, donde los instrumentos para manejar el riesgo son caros, y cuando, cada vez que se ha ido abriendo más el límite, lo que hemos visto es que se comienzan a diferenciar los rendimientos de las AFPs. Ahí es donde entra la tecnología de inversión. Claro, porque tú, cuando sales del mercado internacional, ya no tienes 140 empresas, sino tienes cientos de miles de empresas. Se me acabó el tiempo y te tengo que hacer todavía una última pregunta. ¿Es constitucional esto? ¿Esto ustedes lo están batallando de alguna manera? ¿Piensan hacerlo? Bueno, hay un cuestionamiento de carácter constitucional que fue presentado en el Tribunal Constitucional por la bancada Fujimorista. En ese cuestionamiento se levantan los puntos, desde que primero, de que si es constitucional cobrar comisión por saldo, porque se acuerda la Constitución, los saldos de las personas solamente deben utilizarse para pagar pensiones. Hay la libertad de elección, como tú bien mencionaste al principio, ¿por qué me van a obligar a comprar botellas en una tienda en particular? Tercero, se está modificando el contrato entre privados. El Estado no puede modificar el contrato entre privados. Después hay el asunto de que el Estado no puede intervenir en la estructura interna de una empresa privada, de acuerdo a nuestra Constitución. Están diciendo que usted se va a centralizar todos estos procesos. Y por último, el Estado no puede hacer monopolios. Con lo cual, ¿debería de este sistema morir en algún fallo? Esperamos, ¿no? Porque esto evidentemente va a contratar... El Tribunal Constitucional ya se reunió y ya ha decidido que van a tomar una decisión en el mes de marzo. Bueno, muy bien. Tuve una reunión en febrero y se presentaron a las personas que fueron convocadas, entre ellos la superintendencia y la gente del Congreso. Muy bien. Te agradezco muchísimo la visita. Bueno, gracias por la invitación. Pronto para hablar de la economía con los centros que me quedó en la mano. Bien. Vamos a una pausa, regresamos. Perdón. Me piden que me despida. Los dejo entonces con primero a las 8 y Jessica Tapia. Muy buenas noches. Claro, la red donde todo es posible. John Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking.